y continuamos con toda la información del pronóstico del tiempo como ya le comentaba para este día de lunes iniciamos la semana con muy buenas temperaturas ambiente fresco por la mañana asciende para esta tarde veintitrés a veinticinco grados centígrados nuevamente en el transcurso de la noche ambiente fresco quince diecisiete grados centígrados hasta el momento no hay probabilidad de precipitación la humedad relativa en un cuarenta y cuatro por ciento para el día de mañana martes también estaremos amaneciendo con temperaturas de diez a doce grados centígrados ya por la tarde la temperatura máxima alcanzando los veintiséis grados que nuevamente en el transcurso de la noche el termómetro estaría oscilando de los quince a los diecinueve grados centígrados y para el día miércoles un cielo parcialmente nublado predominando la probabilidad de precipitación en un diez por ciento máxima de veintisiete la mínima de dieciocho a veinte grados centígrados estas mismas condiciones van a continuar para el día jueves aunque disminuye la probabilidad de lluvia la máxima ya calurosa alcanzando casi los treinta grados centígrados la mínima de diecinueve a veinte grados y para el día viernes iniciamos el fin de semana con cambios importantes para el día sábado nuevamente un descenso en las temperaturas por la mañana y por la noche entre los diez a los quince grados centígrados la máxima llegando hasta veinticinco grados y la probabilidad de precipitación en un cuarenta por ciento lluvias de moderadas a intensas es lo que se pronostica para el día sábado le comento que la masa de aire frío que venía impulsando el sistema frontal el número doce de la temporada está dejando un descenso en las temperaturas es por eso mismo que para estos próximos días estaremos amaneciendo nuevamente con temperaturas frescas esto a consecuencia de como ya le comentaba esta masa de aire frío que se está desplazando por todo el norte y el noreste y el noroeste de la república mexicana está también trayendo probabilidad de precipitaciones por eso mismo que para tijuana tendremos un cielo cerrado para esta jornada y no se descarta la probabilidad de precipitación la temperatura por la tarde alcanzando solamente los 15 grados la mínima de 13 para chihuahua un cielo despejado pero ambiente fresco nuevamente en el transcurso de esta noche 12 grados centígrados máxima de 24 en mazatlán en guadalajara un cielo soleado 28 grados como temperatura máxima de 20 a 21 como temperatura mínima aunque nuevamente baja la temperatura para guadalajara de 13 grados centígrados en acapulco un cielo despejado temperatura calurosa para esta jornada del lunes 32 grados centígrados mínima de 24 el municipio de celaya continúa ambiente fresco para esta noche de 11 grados centígrados para el territorio tejano también le comento que está predominando un cielo de parcialmente nublado a mayormente nublado las máximas de 20 a 26 grados centígrados en reynosa 26 con 20 y para todo el sur y para el sureste de la república mexicana un canal de baja presión que está desplazando lentamente esto está generando lluvias para cancún como lo estamos viendo en pantalla aunque de igual manera continúa el ambiente caluroso mochornoso la máxima alcanzando los 28 a 30 grados mínima de 26 en mérida en tuxtla gutiérrez también para veracruz máximas de 27 a 32 grados y la mínima que oscila de los 21 a los 24 grados centígrados hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo yo lo veo el día de mañana que siga teniendo usted un excelente lunes un saludo y y y y y y